Música Con la presencia de exalumnos, docentes y estudiantes, el Colegio Moravo inició con las diferentes actividades de cara a la celebración de sus 100 años de presencia en la costa caribe nicaragüense. Esto significa un momento, un hito, no solamente en la historia del Colegio Moravo, la Iglesia Morava, pero para toda la costa caribe. El Colegio Moravo que funge bajo el lema, Nuestro Cordero ha vencido, sigámosle, ha formado a muchas generaciones, quienes en su mayoría son profesionales, que aportan al desarrollo de la región. Cuando uno ve a jóvenes quienes entraron aquí primer año y ahora son grandes profesionales sirviendo a la comunidad, que eso es lo que esperamos. Tenemos más de mil niños y niñas que están bajo nuestro cuido. La Iglesia Moravo llegó a la costa caribe como la primera iglesia misionera en el país y uno de sus grandes aportes fue este centro de formación académica para la región. Cumplir 100 años es parte de la obra misionera de la Iglesia. La Iglesia Morava es la primera iglesia protestante misionera. Este año sus generaciones destacan los logros obtenidos durante estos 100 años. Ser parte de la familia Moravo es un legado que se lleva y a mí el Moravo me ha enseñado a ser más humanitario. Bien orgullosa, sí, porque a través de todos estos 100 años el colegio ha conseguido muchas victorias y pues yo me siento orgullosa de estudiar aquí. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora. ¡Gracias!